¿Buscas agregarle emoción a tu vida? Forma parte de la mayor y más grandiosa sensación musical de fondo de bikini. Y por siempre, sé aclamado por miles de personas que no conoces. Sin mencionar los bocadillos gratis. Las audiencias comienzan esta noche a las 8 y 30. ¡Suscríbete al canal!